En el día de hoy, un gallo que espera para... ¡Y un gallo que espera para todos! Un poquito caminando, yo no soy distinto a ti. ¡Manuelita! 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 ¡Dónde vas! Para medicarte a toda esa gente, ayer decía con el padre Guillermo Feriaz, decía su hermana, dice, a ninguno, a ningún padre le habían llorado tantos hijos y se habían emocionado tanto por una persona que ha sido padre de mucha gente. La Giaia nos va adiantar, la Giaia nos va adiantar, ¡Y un gallo que espera para todos! 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 ¡Y un gallo que espera para todos!